Hola, esta es la forma que tenemos en la Oficina de Software Libre de Serano Ferit Navidad. Es un árbol navidad que como veis tiene unas tiras de LED que me acaban de dejar ciego. Dejo que para acá. Dejo que para acá. Parpadean a diferentes velocidades dependiendo de lo que aparezca en un canal de Telegram. Es el canal de Telegram de la Oficina de Software Libre. A ver si lo encuentro por aquí. A ver... Esto es el canal de Telegram de la Oficina de Software Libre. Si le digo, tenemos aquí el voto de Telegram. ¿Se ve? Más o menos. Ahora le decimos koala. Está diciendo koala. Jate. Navidad. ¿Veis? Se ve que la frecuencia de las luces cambia. Porque hay un programa que está leyendo de este voto de Telegram. También lo que se dice en varias conversaciones. Y os voy a enseñar por aquí. A ver. Eso está conectado por aquí. A un cable. Este es Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Está grabando en vertical. Ese cable está conectado a un Arduino que hay aquí que hace un ruido de la muerte. Y ese Arduino, a su vez, está conectado a ese ordenador. Y en ese ordenador es donde se está ejecutando el voto. Así que le haremos un globo de Navidad súper tecnológico. 예요. No, no, no...